De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Gracias, gracias y bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, bendecida toda tu vida y toda la vida de los que te rodean porque si tú, hermano, hermano querido, yo estamos bendecidos, hemos recibido la bendición del Señor la hemos aceptado porque todos los días nos está bendiciendo el problema es que a veces se pierde porque ni tú ni yo le decimos gracias Señor, ven lléname de tu bendición, lléname de tu amor para yo poder llevarla a los demás y si yo llevo la bendición a los demás los demás están benditos y ellos a la vez, te fijas el efecto multiplicador ese efecto multiplicador que ha tenido la pandemia nos ha llevado a donde estamos ese efecto multiplicador tiene que ser también de las bendiciones, del amor, de la paz, de la unión que se multiplique que cada persona al que se encuentre le transmita paz, le transmita el optimismo que Jesús está vivo, que Jesús es esperanzador que Jesús venció la muerte, va a vencer esto que es una luz que lo va a levantar y no que lleguemos, que es terrible, que no, que esto no va a pasar y mira que terror, y mira y la crítica por acá y eso se multiplica también entonces multipliquemos el amor multipliquemos el servicio multipliquemos la paz, la bondad la humildad el respeto eso multipliquemos y eso estamos en un combate contra el mal recordemos que Satanás como el león rugiente está ahí esperando para devorarnos está al lado de nosotros igual como Jesús está ahí golpeando tu corazón para entrar al otro lado está Satanás esperando que no abras porque mientras tú no le abras el corazón a Satanás él está ahí él manda es una lucha es un combate diario que tenemos entre el bien y el mal entonces aceptemos llenémonos del Señor llenémonos de esta palabra que es la única recordemos que a Jesús lo tentó Satanás si tentó a Jesús cómo no nos va a tentar a nosotros y Jesús lo reprendió con esta palabra de amor para que tú también te llenes del Señor y si estás lleno del Señor el Señor va a responder por ti porque él ha dicho no tengas miedo yo voy a poner palabras en tu boca ese ejercicio de la lengua que ya la tenemos dominada y que lo único que hablamos son palabras edificantes Satanás no tiene nada que hacer ahí pero en esa lucha hoy día vamos a ver ya un tratado de este combate espiritual y cuál es con quién tenemos que combatir y mira lo que nos dice en Isaías 29 19 en esta palabra de Dios los humildes se alegrarán más y más en el Señor y los indigentes se rejocijarán en el Santo de Israel palabra de Dios los humildes se alegrarán más y más en el Señor esa es la alegría alegría esperanzadora repetimos no la alegría del mundo y mira esta jita que me llegó dice recuerda que estás en un combate espiritual la soberbia no es sólo el mayor pecado según la Sagrada Escritura sino la raíz de todos los pecados por lo tanto de ella misma proviene nuestra mayor debilidad el punto débil por la cual puede entrar Satanás a combatir ya la soberbia de Adán lleva a querer ser como Dios hasta ahí llegamos nomás no se trata sólo del orgullo de lo que tú eres sino también del menos precio y desvalorización de lo que es del otro al no reconocer a tu semejano ahí está lo que hoy día pasa hermano no sólo tu orgullo sino que desvalorizas al otro lo miras en menos quizás lo más pecaminoso de la soberbia es que imposibilita la armonía y la convivencia dentro de los ideales humanos qué pasa hoy en nuestra familia en nuestro grupo en nuestro querido país eso la soberbia imposibilita la armonía y la convivencia porque la soberbia es yo 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 y la soberbia como yo se los he dicho muchas veces morirá 15 minutos después que nuestro corazón deje de latir pero mientras tanto no nos debemos dar por vencidos ni nos hagamos los distraídos hagamos el combate con nuestra mamita virgen con la humildad de ella para que ella sea nuestro espejo y nuestra modelo así que en esta lucha en este combate espiritual de Gama de Jesús confío en que tú me vas a ayudar a salir adelante con nosotros Ave Maria Ave Maria Ave, Ave Maria Ave María, Ave María, como te pido, Madre, que siempre estés conmigo, para que así me enseñes a ser siempre al silencio. Ave, Ave María, Ave María, Ave, Ave María, Ave María. Padre, te pido, enséñame, amarle siempre a tu Hijo, sabiendo guardar las cosas, siempre en el corazón. Ave, Ave María, Ave María, Ave, Ave María, Ave María, madre, tú que supiste hacer la voluntad del Padre, enséñanos a imitarte, siempre como la besolada. Ave, Ave María, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.